Por más que soy peruano y solamente nací en Puerto Rico, hay un cariño especial definitivamente por Puerto Rico, pero para que veas lo peruano que soy, ni siquiera puedo imitar el acento puertorriqueño. Cuando viví en Estados Unidos me pareció muy raro ese concepto que tienen los gringos de preguntarte dónde eres y te dicen, ah soy italiano, ya pero bien naciste en Italia, no, 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 mi tatarabuelo era italiano, entonces eres americano, es como nosotros, entonces eres peruano y tienes todo un arraigo, es más, hasta llegas a decir, porque cuando son los antepasados, los incas, y ya estamos exagerando un poco, porque obviamente mis antepasados no eran los incas, pero me siento parte de todo eso y orgullo muy grande con todo lo que los peruanos antiguos hicieron. ¿Cuán peruano te sentías en Nueva York? Re contra peruano, es más, hay cosas divertidas que yo trataba de explicarles a los gringos cuando me iba a las clases y andaba con mi mochila, mis cosas para actuar y todo el tema, me sentía un equeco, y entonces le decía, I feel like an equeco, y nadie entendía nada de lo que decía, y me decía, pero el equeco es un muñequito que entra y que tiene todas sus cosas, y a la mitad de la explicación ya se habían aburrido. La realidad es que no, Perú no suena tanto como nosotros pensamos en el extranjero, el arte es una de las mejores maneras de llevar a nuestro país afuera, ¿no? Y para mí era alucinante poder llegar al teatro, tocar el timbre y que me abran la puerta, y entrar por este túnel que entras al backstage y decía, no puedo creer que esto me esté pasando, me decía así como que alucinante y es uno de los momentos de más placer que tenía. El día de hoy, cada vez que voy, toco el timbre y me abren la puerta del teatro como fuera a mi casa. El Perú es tan rico y eso no lo reconocemos todavía nosotros, entonces es muy lindo que venga una marca como Johnny Walker que reconozca la riqueza de nuestra cultura, ¿no? Te pones a pensar que la vida siempre tiene que ser una celebración, ¿no? Y aprender a disfrutar cosas pequeñas, tan bonitas como de repente estar con tus amigos, tomarte un trago en tu casa, ¿no? Y a veces estar solo y tomar un trago con tu perro, que también está bueno. ¡Salute!